Es un güey así con su... Qué bien vestidito y no sé qué Ahí dice, ahí dice el día de mañana Me lo voy a hacer en picadillo Como va a ver Es muy simón Es muy simón Sí, a huevo Y luego hay un pinche niño Leonardo que es su puta madre También lo traigo, lo traigo Tiene hasta los huevos Le digo, hey ¿Qué pasa? ¿Eres un carro? ¿Ustedes conocen a los huevitos o a los güeyes?